Muy enamorado Pedí yo tu mano, dijeron que sí Fijamos la fecha para el matrimonio, todo te compré Todos esperamos el día en el lado, más algo pasó Llamaron a misa, tú nunca llegaste, en vano esperé Tenía la casa, tenía el vestido y así me dejó No quiso la ingrata pasarse conmigo, con otro se fue Con todo he quedado con esta tristeza y amargo dolor Pidiéndole al cielo que sean muy felices aunque sufra yo Pidiéndole al cielo que sean muy felices aunque sufra yo Música El tiempo ha pasado, ella ha regresado al pueblo una vez Nada le cumplieron, de lo prometido engañada fue Un niño pequeño lleva entre sus brazos cansada se ve Ya sin la alegría, ya sin la sonrisa desdichada es Me da mucha pena mirarla tan triste, nada puedo hacer Todo lo pasado, no puedo olvidarlo, más fuerte que yo Todos mis deseos de hacerla dichosa y hacerla feliz Quedaron ya muertos con el desengaño de aquella traición Quedaron ya muertos con el desengaño de aquella traición De aquella traición De aquella traición Quedaron ya muertos con el desengaño de aquella traición UPS J ENGLANDY